Música Pues, que les digo mis niños, que aquí en la colonia Escandón acabo de pasar por un lugarcito que me trae muchos recuerdos esta gran papelería donde veníamos a hacer nuestras compras para la escuela que la escuela está aquí a una cuadrita y ahorita me voy enterando que todavía sigue funcionando esta hermosa papelería recordando los ayeres que tuvo que por cierto está todavía tal cual tal cual, pero ahorita vamos a hacerle unas preguntitas aquí al jovenazo para que nos platique un poquito de qué ha pasado con esta papelería qué ha pasado con su papá hola buenos días amigo cuál es tu nombre? Soy Raymundo Vileura como suena con bechica Ok, que me puedes platicar de esta papelería platican un poquito de tu papá que pues ahora sí que... Pues ya es un señor de edad hasta la fecha está aquí con nosotros goza de buena salud a la vez llevando día con día y vamos aquí les decía aquí al presente al compañero que nos está filmando está desde el año 62 aquí estamos aquí porque yo no estudié estoy aquí con él ayudándole Ok, no, pues tantos recuerdos que hay en esta papelería ¿A qué edad tú venías? ¿Venías de niño también? Sí, desde niño estoy igual que en la José Luterio luego en la secundaria 7 en la tarde no hice la prepa completa me quedé truncado y le he estado ayudando aquí y me ha gustado Ok, yo veo que está tal cual yo la recuerdo tal cual platícame el porqué está así a ver, ¿qué dice tu papá del porqué conservar? Mi papá, mi papá es el Vigilado de Oaxaca le hemos querido conservar así de una manera sencilla pero es papelidad escolar de niños de primaria y secundaria así no vendemos copias ni internet ni indicado nada de eso todo sencilla por decirlo Sí, y este ahora sí que la vitrina sigue siendo la misma que yo conocí Sí Mira, no, no, no o sea es que quien tiene mi edad compañeros de la primaria, de la secundaria no, 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 o sea van a acordarse de estas hermosas papelerías y no digo viejas papelerías digo hermosas porque es toda una vida en estos en estos lugares que bárbaro amigo ¿todavía está tu mami? Sí, estoy bien, bien grande Sí, pero ahí ¿Qué edad tiene tu papá? ¿Y cómo se llama por favor? Mi papá se llama Aarón Viloria Sí ¿Y tu mami cómo se llama? Catalina Navarro Sí Ok también desde la misma Sí, ya de la misma edad Sí, ya muy Aquí está el calendario para que quede registrado que hoy es 17 de abril del 2018 siendo las 10.45 de la mañana Ok Un poquito más Tú me dices que vivías aquí también en la calle de comercio eras vecino mío Sí, aquí en comercio sí Fui allí un rato ya regresé aquí a Tacubaya y a mis 52 años he visto que lo más importante a la vida es estar vivo, tener trabajo Y como comentario adicional soy testigo de Jehová Qué bueno Que me gusta procesar la religión Amar al prójimo, respetar las ideas de todos Exactamente Y sobre todo llevarme a vida lo mejor que se puede en cuanto a todo Platícame un poquito del cine escandón que yo tengo muy buenos recuerdos pero quiero tus vivencias Yo casi no entré más que una o dos veces pero sí lo recuerdo poco y la verdad sí bien bien no pero me acuerdo que estaba aquí en frente del mercado escandón del cine escandón Sí Y había un establo el 12 de octubre también El establo que íbamos a comprar la leche de niño Yo cuando era niño me llevaba y era una fiesta ir a ver las vacas Sí El ir a ver las vacas como comían su alfalfa porque todavía se alimentaban con alfalfa Sí Y la leche, cómo le dicen, bruta o no sé cómo le decían a esa Bruta Bronca, leche bronca Sí No, no, no También he oído como dice la señorita si algo sí, leche bronca Sí, unas natotas que hacía esa leche, unos pasteles que hacía mi abuelita Ahora yo te voy a compartir de lo que hacía mi abuelita Los panes esos de con el horno milagro, de natas Sí, no, 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 no Estamos hablando de la prehistoria Sí No, sí, es una época muy agradable Sí, hombre, pues mira Usted no tiene ninguna anécdota de niño cuando... Sí, pues te digo que... Aquí, yo viví realmente poco, pero yo tengo muy gratos recuerdos de los... No, 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 muy bonito A la abuelita ¿No conoces a alguien de su generación que todavía esté vivo aquí, no? No, aquí mi hermano Raimundo, este, bien o mal conocido en el barrio, él se juntaba mucho en prosperidad y en unión, le decían el Rayo El Rayo El Rayo, y era muy conocido porque, híjoles, fue, fue este... ¿Fue bolita, no? No, fue yigoló, fue yigoló, fue, como dirían, papá grande, fue padrote de aquí de Insurgentes y Viadú Sí, cuando empezaba Y este, ahí tenía sus, sus negocitos mi hermanito Rayo, en paz descanse Y este, y yo pues me acuerdo mucho del cine, del cine que veníamos ahí, le decíamos el Piojito Le decíamos el... Sí, allá del hotel Piojito, precisamente Y este, y este Un mini hotelito Sí, y este, y junto al cine había una camisería que era de los Ábalos Sí, también era, también era, creo que el que tocaba la guitarra Y este, el Güero, el que era cartero, creo Sí Y uno que está medio jorobado, que está en Cuernavaca, que este, que es el más chico de ellos, pero... Yo creo que uno se llamaba Vicente, si no mal recuerdo Creo que sí Si no mal recuerdo Los Ábalos, que son dueños de, lo que hoy en día es la papelería, la tapicería, y toda esa casa que rentan y que... Sí, que rentan locales y la casa Sí, mira Los Ábalos Sí, sí, yo me acuerdo aquí, el fuerte también de, que veníamos a comprar, aquí en el edificio de Improgreso Y también había un doctor que se llamaba, se apellidaba Arrona Sí Que era el de, pues creo que de todas las familias de aquí de la colonia Y su hija Y todavía está ahí el consultorio No, ya, ya muy bien Doctor Arrona, que le gustan los carros muy, muy grandes Sí, sí, sí No, pues, gratos recuerdos, amigo, gratos recuerdos ¿De los aquilano no los conoció? No, no, no recuerdo ¿De los que usted decía, los mariscos? Ah, sí, sí, claro, aquí los pescaditos, de acá a la vuelta estaban en comercio Sí Y este, pues, yo recuerdo los precios El de, el filetito con espinas, 35 centavos El sin espinas, 50 centavos Y, y recuerdo mucho al señor, al papá de todos los muchachos Porque siempre, este, los teporochitos, el escuadrón de la muerte, venían a echarse Les regalaba su caldito de pescado Y todo eso Ahora creo que ya no hay escuadrón de la muerte Ya, ya no me ha tocado ver, este Borrachitos Borrachitos El escuadrón de la muerte, chiquitos, ¿no? Sí, no, ya como que ya se acabaron Sí, ya es una colonia como más exclusiva, más ricachona Sí, ya, ya es muy hipster Ahora, y muy caras las rentas también, ya Sí Bueno, mi amigo ¿Qué, amigo? Me dio mucho gusto, este Igualmente a ustedes dos Este, pues, pasar a recordar un poquito Sí Vamos a, a ponernos aquí para salir los dos No, hombre, o sea Salúdame mucho a tu papá, tu mamá Gracias, amigo Y, este, y que no, que no se acabe Que no se acabe esta, esta papelería para Porque, seguramente, seguirán viniendo varias generaciones más Sí Y, lo que Dios nos dé vida y salud, sí Ok, pues, muchas gracias Y, este, y nos vemos pronto Sí Bye Muchas gracias también a ustedes dos Hasta luego